Hola, bienvenidos a esta clase. Va a ser una clase muy gentil para empezar a estirarnos, para hacer al cuerpo, así que si no te salen las posturas, si te cuesta mucho trabajo, no te preocupes si es normal. Aquí lo importante es que escuches al cuerpo para no rebasar los límites y lastimarte. Entonces, escucha hasta donde tienes que ir. Les pedí unos props de acompañamiento que ya les iré explicando cómo se van a usar. Y vamos a empezar. Cierra los ojos un momento. Siente tu postura. Si te cuesta trabajo esta postura, no te preocupes, también es normal. Y ahorita te vas a enfocar en tomar tres respiraciones profundas en cada exhalación. Tratar de soltar los pendientes o preocupaciones que tengas. Y también soltar y relajar si sientes tensión o ansiedad. Y vamos a conectar con una respiración profunda, consciente. Todo por la nariz. Simplemente inhala y exhala. Inhala y exhala más largo y profundo. Y de nuevo. Inhalas, abres grande, pintando las palmas. Y exhala, bajas al corazón. Una más. Inhalas arriba, abriendo grande, estirando tu espalda. Esta vez te vas a tomar de los codos aquí arriba. Baja un poquito la barba al pecho y relaja los hombros. Después empieza a jalar los brazos hacia atrás. Lo vas a empezar a sentir en los hombros, proyectando el pecho hacia adelante. Sigue respirando. Largo y profundo. Cuatro. Y cinco. Exhalando, sueltas, llevando tu mano derecha por fuera de la rodilla izquierda y deditos de la mano izquierda hacia atrás. Intenta llevar tu mirada hacia atrás. Ten la espalda derecha. Cuatro. Y cinco. Inhalando, mirada al frente. Y al exhalar, giras a tu derecha. Con la espalda larga y alarga tu mirada. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Inhalando, llevas la mirada al frente. Ya exhalas, sal de la torcida. Descruza tus piernas y te vas a acomodar en cuatro puntos. Tus manos quedan justo debajo de los hombros, tus rodillas debajo de la cadera y tus piernas separadas al ancho de la cadera. Separa bien los deditos de las manos aquí. Y ahora inhalando, tira los esquiones hacia el cielo. Levanta la mirada y proyecta el pecho hacia adelante. al exhalar. Al exhalar, metes el cóctis barba al pecho empujando los hombros. Y de nuevo inhalas y abres la mirada hacia adelante. Ya exhalas adentro. Inhala y abres la mirada hacia adelante. Ya exhalas adentro. Inhala y abres la espalda neutra. Al exhalar. Vas a apoyar los deditos del pie atrás. Vas a llevar el peso de tu cadera hacia los talones. Si no bajas por completo, no te preocupes. Si logras sentarte sobre los talones, relaja los hombros. Tus manos están activas, empujando tu cadera hacia atrás. Tu cadera se quedó aquí arriba, no importa. Estamos estimulando los metatazos. Exhidas profundo. Cuatro, sin apretar los hombros. Y cinco. Inhalando, subimos la cadera de nuevo y apoyas los elpeinos atrás. Y vas a estirar la pierna derecha hasta atrás, apoyando otra vez deditos del pie. Si necesitas caminar tu pie atrás, hazlo, pero siente la pierna bien estirada. Y ahora jala tu talón derecho hacia atrás, como si lo quisieras apoyar en el piso. Ahí vas a sentir cómo se activan los mismos. Y aún estando en esta postura, no aprietes los hombros. Rótalos hacia atrás, lejos del cuello. Y respira profundo. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora inhalando, pulsando el abdomen, flota tu pierna derecha. Y al exhalar, lleva la rodilla al pecho, pie en punto. Y vuelves a inhalar atrás. Y exhalas al pecho. Y uno más. Inhalas atrás. Y exhalas al pecho. Sueltas, vuelves a cuatro puntos. Ahora inhalando, estira la pierna izquierda atrás, de nuevo apoyando los deditos. Jalando tu talón hacia atrás. Y relaja los hombros. Sin apretar. Estamos trabajando los músculos, fortaleciendo los huesos, pero sin apretar. Sigue respirando largo y profundo. Ahora, inhalando. Pusando el abdomen, flota tu pierna izquierda. Y al exhalar, rodilla al pecho. Bien, punto. Inhala y vuelves a estirar atrás. Exhalas al pecho. Y uno más. Inhalas y estiras. Y exhalas al pecho. Sueltas. Cuatro puntos. Rodillas al ancho de tu cadena. Así como estás, camina una mano al frente y luego la otra. Y vas a pasar tu brazo derecho debajo del izquierdo. Hasta que apoyes tu hombro sobre el tapete y descansa tu cabeza. Respira profundo. Respira. Cuatro. Y cinco. Inhalando, empujas con la mano izquierda. Apoya tu mano derecha hacia adelante. Y exhalando, haces el otro lado. El brazo izquierdo debajo del derecho. Tratando de apoyar tu hombro sobre el tapete. Y más importante, respira profundo. Cuatro. Y cinco. Empujas el piso con la mano y regresas. Cuatro puntos aquí, acerca de tus manos. Y nos vamos a sentar. Ahora, puedes usar aquí tu cobija. Perdón, tu toalla. Para sentarte justo arriba y darle altura a tu cadera y que no se canse tu espalda. No la tienes que usar. Si estás cómoda con la cadera en el piso, te quedas ahí. Vas a juntar las plantas de los pies. Acercar los talones lo más que puedas a las ingles. Si te duelen las rodillas, entonces alejas los talones. Vas a apoyar y emitas de los dedos atrás tus brazos estirados. Esto es para mantener tu espalda derecha. Si tus rodillas están muy arriba, no te preocupes. Este ejercicio es para soltar la cadera. Para abrir la cadera. Vamos a hacer mariposas. Arriba, abajo. Trata de relajar. La cadera. Si notas que estás apretando la espalda, la relajas. Por eso tenemos las manos aquí atrás, como soporte para la espalda. Mientras haces estas mariposas, trata de ir relajando tus ingles. A la tensión de la cadera. Estirando profundo. Cuatro. Y cinco. Ahora. Aleja los pies. Ahora sí vas a dejar un espacio largo aquí. Y vas a tratar de dejar caer tu torso hacia adelante. Ahora sí puedes encorvar tu columna. Suelta la cabeza. Trata de llevar los codos delante de tus espinillas. Si no bajas mucho, si estás aquí, no importa. Está bien. Lo importante en yoga es ir aprendiendo. Estirando a aflojar, a soltar, sin generar tensión. Y usar la respiración para ir más profundo. Cuatro. Y cinco. Sube. Pon tus manos juntas las rodillas. Y vas a tirar las piernas al frente. Ahora vas a tomarte del cinturón. Pies juntos. Pies en flex. Es decir, empuja los palones hacia adelante. Y jala los deditos hacia tu cara. Pones el cinturón delante de la pierna. Ahora te puedes quedar aquí con tu espalda derechita. Lleva los hombros atrás abajo. Los relajas. La espalda tiene que estar descansando aquí. Algunos de ustedes pueden empezar a jalar y llevar el torso hacia adelante. Ahora, mientras vamos hacia adelante, no estamos informando la espalda. Espalda a la silla derecha. Un poco proyectando el pecho hacia adelante. No bajas mucho. No te preocupes. Espiras profundo. Tres. Relajas si estás apretando. Cuatro. Y empuñalando. Volvemos arriba. Yo me voy a girar. Ustedes se quedan como están. Y vamos a doblar la rodilla derecha. La dejas caer a un lado. Levantas el pie. Los dos pies trabajando en flex. Y hacemos punitas de un lado a otro. Bien. Exhalando. Sueltas. Apoyando el pie contra el musculo. No te tiene que doler la rodilla. Pueden ponerse aquí otra cobija u otro soporte. Si tu rodilla no llega al piso, tampoco te preocupes. Si te duele la rodilla, alejas el talón hacia adelante. Pero aquí tratamos de acercar el talón lo más que se pueda. Y de nuevo vas a utilizar tu cinturón. Primero espalda derechita, tus hombros relajados. Puedes quedarte aquí. O puedes empezar a jalar. Para ir hacia adelante. Y lo haces suavemente. Sintiendo a tu cuerpo de no rebasar los límites. Y si apretas, relajas. Tres. Mantén los deditos del pie en flex, jalándolos hacia atrás. Cuatro. Y cinco. Subes. Apoya tu pie derecho. Lo puedes dejar por dentro o pasar por fuera. No importa, pero que estés cómoda. El pie en la línea de tu rodilla. Y vamos a llevar la mano derecha hacia atrás. Y con el brazo izquierdo, abrazas tu pierna. Crece tu espalda y empieza a estirar hacia atrás. Jalando tu hombro derecha hacia atrás. Larga tu inhalación. Que no se empuja tu colina. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhalando, llevas la mirada al frente. Exhala. Giras un poquito a tu izquierda. Y regresas al centro. Estira la pierna derecha. Cambiamos de lado. Pierna izquierda. Deja caer la rodilla a un lado. Levanta tu pie. Los dos pies trabajando en flex. Y vamos a hacer unas punitas de un lado a otro. Y tampoco que se encoja tu espalda. Crece y relaja los hombros. Bien. Exhala. Suelta la pierna. Apoyas el pie contra el muro. Siguen los dos pies trabajando en flex. Espalda derechita. Hombros atrás, abajo, relajados. Y puedes quedarte aquí. Que es un buen estiramiento. Puedes empezar a jalar. Ten los deditos de tu izquierda. Del pie derecho a flex. Y respirando profundo. Cuatro. Y cinco. Subes el torso. Apoya tu pie izquierdo por dentro o por fuera de la pierna. Mano izquierda hacia atrás y tu brazo derecho atrás. Enjala tu hombro izquierdo hacia atrás. Y alarga tu melación. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhalando. Llevas la mirada al frente. Exhala. Giras un poquito a tu derecha. Regresas al centro. Quita tu toalla. Ponla un lado. Y vas a caminar tu cadera justo a la mitad de tu tapete. Y abrazando tus piernas, redondita la espalda. Y acuesta. Vas a apoyar los dos pies en el piso. Separados al ancho de tu cadera. Estira los brazos al frente. Y cuando exhales, empuja con los pies y eleva tu cadera lo más alto que puedas. Si te duelen las rodillas, camina tus pies un poquito hacia adelante. Piernas fuertes empujando el piso. Respira profundo. Tres. Cuatro. Y cinco. Escalando despacio, cadera al piso. Y ahora lleva las rodillas al pecho. Las abraza. Y con una inhalación, acerca tu frente a las rodillas. Espalda redondita, relajando los hombros. Bajas la cabeza. Y vuelve a apoyar los pies en el piso. Dobla la rodilla derecha al pecho. Y entrelaja tus manos detrás del muso. Con tu pie activo en flex, exhala y estira la pierna. El talón está empujando hacia atrás. Y relaja bien la espalda y tus hombros. Si tu pierna no se estira completamente, no te preocupes. Empieces a jalar la pierna hacia tus costillas. Aquí realmente lo importante es que no aprietes la espalda y los hombros. Cuatro. Y cinco. Sube las manos a tu pantorrilla. Y con una inhalación, acerca tu frente a la rodilla. Exhala, regresas la cabeza. Y apoyamos el pie derecho, cambiamos de lado. Pierna izquierda al pecho. Entrelaza tus manos detrás. Con tu pie en flex, exhala y estira la pierna. Apojando tu talón izquierdo hacia atrás. Gentilmente, jalando la pierna hacia tus costillas. Estiras profundo. Estiras profundo. Tres. Cuatro. Sin apretar. Y cinco. Sube las manos a tu pantorrilla. Y ahora inhalando una vez, acerca tu frente a la rodilla y exhala. Una vez al piso. Apoyas el pie en el piso. Junta las plantas de los pies aquí abajo. Y deja que tus rodillas caigan a los lados. Lleva las manos a las ingles y relaja la postura. Relaja tu espalda. Relaja tus hombros. Los brazos. Permite que tu cadera se empiece a abrir. Y ya respirando largo y profundo. Cinco respiraciones más. Bien. Y ahora puedes ayudarte con las manos para volver a apoyar tus pies en el piso. Sentar las rodillas arriba. Y ahora lleva las dos rodillas al pecho. Toma tus rodillas con la mano derecha. Extiendes el brazo derecho a un lado. Perdón. Toma tus rodillas con la mano izquierda. Y extiende el brazo derecho a un lado. Exhalando. Jala tus piernas a la izquierda. Idealmente las piernas se relajan completamente en el piso. Pero si esto te cuesta trabajo. Puedes poner el cojín debajo de tus rodillas. Y si esto es que puedas relajar las piernas. Mantén la mirada hacia arriba. Hacia el cielo. Relajando tu hombro derecho. El brazo derecho. Tienes. Cuatro. Y cinco. Regresa una rodilla al centro y luego la otra y cambiamos de lado. Toma tus piernas con la mano derecha. Extiende el brazo izquierdo a un lado. Si necesitas poner el cojín. Lo pones ahora de tu lado derecho. Y exhala. Deja caer tus piernas a la derecha. Llevas la mirada hacia arriba. Respira profundo. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhalando. Regresas una pierna y luego la otra. Cierra los ojos. Y ahora inhalando. Lleva los brazos hacia atrás. Exhala. Estira una pierna al frente y luego la otra. Y ahora inhala largo y profundo. Y estira, 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 estira. Y exhala. Relaja. Relaja los brazos. Deja que tus codos se doblen para que relajes bien los hombros. Y nos vamos a preparar para Shavasana. Esta es la última postura. Una de relajación. Regresa los brazos al frente. Si te duele esta postura, si no estás cómoda, puedes poner tu toalla abajo en tu espalda. Justo en tu espalda media. De manera que realmente puedas relajar la espalda. Puedes poner también tu cojín debajo de la rodilla. Y levantarlas un poquito. Eso se relaja más de espalda baja. Estás cómoda en esta postura. Cierra los ojos. Y ahora sí, vuelves a tu respiración natural. Y cada vez que exhales, relaja más a tu cuerpo. Y por unos minutos, trata de no mover. Shavasana. 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 Amén. 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 Ahora inhala profundo. Comienza a mover los dedos de las manos y de los pies. Amén. Amén. Los palones y las muñecas. Amén. Amén. Inhala profundo, lleva los brazos hacia atrás y estira todo tu cuerpo para sentirlo. Y exhalando, brazos al frente. Dobla una rodilla, luego la otra. Quita tu toalla de abajo, si la pusiste, y abraza las rodillas al pecho. Y deja caer todo tu cuerpo hacia la derecha. y apoyando tu mano izquierda sobre el piso empuja y trata de levantarte para regresar a una postura sentada usando las piernas siente tu cuerpo toma una inhalación larga y profunda exhala suelta y deja ir juntamos las dos manos al centro del corazón deseando que todos los seres en todos los lugares puedan ser felices y luchosos muchas gracias por tu práctica Namasté